Cuatro migrantes irregulares que arribaron este viernes a La Habana proceden de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Son en su mayoría hombres. Un equipo médico supervisó al estado de salud de los viajeros antes de ser trasladados a sus lugares de origen. El compromiso de Cuba de mantener un flujo migratorio ordenado, regular y seguro, tropieza con la ley de ajuste cubano en vigor en Estados Unidos, que estimula una emigración ilegal hacia esa nación, lo que pone en riesgo la vida y seguridad de los cubanos. Que uno tenga problemas políticos ni nada, sino para mejorar, para tener un mejor estilo de vida. No hay seguridad como para hacerse a travesía. Son momentos muy... es una aventura que no se puede describir. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de este año se han efectuado 69 operaciones de devolución por vía aérea y marítima, en las que están implicados cerca de 3.000 viajeros. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.